Ciudadanos neolaredenses, iglesias, albergues, personas e instituciones de Laredo, Texas, Miami y cubanos americanos se han solidarizado con los más de 300 isleños que se encuentran varados en la frontera, proporcionándoles alimento, agua, ropa y hospedaje, intentando refrendar su fe y esperanza ante esta situación tan complicada. Luego de que decenas de cubanos continúan llegando a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, ubicándose en la esquina de Guerrero y 15 de junio frente al Puente Internacional Nº 1, personas como Amanda Soler, activista humanista, hija de padre cubano y ciudadana americana, ha decidido mantenerse en contacto con integrantes y representantes de la Organización de Naciones Unidas, buscando brindar la atención y el apoyo legal y humano a los isleños que hasta el momento se encuentran sin hogar, trabajo y una respuesta por parte del gobierno. Entre los cubanos que están en territorio fronterizo, hay madres de familia, psicólogos, ingenieros automotrices, estudiantes, entre otros oficios.